Bueno, esta es una guitarra angústica. Estas son clavijas amarracuerdas de guitarra. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver la canción Glorioso de B.J. Putman. Creo que así se dice. B.J. Putman, B.J. Putman, B.J. Putman, ese. Vamos a mirar todo lo que tenemos en esta canción. Tenemos Overdrive, Delay. Así que no se pierdan este video. Suscríbanse a este canal. Listo amigos, para esta canción vamos a usar un delay y acorchar un puntillo. ¿Cierto? Y vamos a usar lo que es una Revert, un Overdrive. Vamos a usar un Overdrive. ¿Listo? En esta canción la guitarra eléctrica entra en un Mi. Y luego hace el intro. Que el intro es el siguiente. Básicamente ese es el intro. Entonces hacemos un Mi normal. Y hacemos acá en la cuerda número 2. Empezamos en el Si de acá. Básicamente ese sería el intro. Todos los intros de esa canción. Obviamente ustedes añadiéndole el delay y acorchar con puntillo. Y el Overdrive sonaría así. Ese es el intro. Vamos a ir al precoro. ¿Cierto? Bueno, vamos a ir primero a la estrofa. En la estrofa, en la primera estrofa la guitarra no hace nada. Es en la segunda. En la segunda donde hace... Hace lo siguiente. Entonces simplemente es Fa sostenido en la cuerda. Número 6. Y luego hacemos un intercalo en Fa sostenido. Sol sostenido. Y Fa sostenido. Eso es básicamente todo. Eso lo hace en la segunda estrofa. Vamos ahora al precoro. El precoro básicamente inicia en un Mi. Esto básicamente es lo que hace en el primer precoro. Es un Mi. Un Si. Fa sostenido. Y un Sol sostenido. Y otra es Mi. Un Si. Y se queda en Fa sostenido. Y en el coro entramos en un Si. Un Si. Un Si. Un Si. Eso es. Ahora. Si eres segunda guitarra o primera guitarra, esto lo puede hacer la segunda, por ejemplo. Y la primera guitarra hace el Mi acá. ¿Cierto? Luego el Si, Fa sostenido y el Sol sostenido menor. ¿Cierto? Y otra es Mi, el Si y nos quedamos en el Fa sostenido. Y Si ¿Cierto? El Mi prácticamente es acá, Si, Fa sostenido es bajar medio tono acá, y el Sol sostenido menor es igual a este agregándole este dedo en la cuerda número 5 tras el número 11. Y ya, eso sería lo mismo ¿Cierto? Solo que obviamente suena un poquito más arriba. Vamos con el coro, el coro es muy sencillo, el coro sería así. Ese es el coro, si se dan cuenta siempre suenan más cuatro notas, pero al final se quedan un Mi. ¿Cierto? Entonces sería Si mayor, Fa sostenido, Sol sostenido menor, y Mi. Acá es lo mismo, Si mayor, Fa sostenido, medio tono aquí atrás, Sol sostenido menor, y el Mi. Básicamente sería, aquí arriba sonaría de esta manera. Básicamente ese sería el coro. Luego vamos a entrar como al puente, ¿Cierto? La guitarra eléctrica hace dos partes. Una es hacer esto. Básicamente ese es el coro, ¿Cierto? La guitarra eléctrica hace dos veces. Entonces, la primera, siempre usamos la cuerda número 2 y número 4. Entonces la primera parte es en las dos cuerdas en el traste 4. Luego lo mismo, las dos cuerdas en el traste 8. Luego lo mismo, las dos cuerdas en el traste 9. Y luego aquí sí cambiamos, que aquí hacemos cuerda 4, traste 6, y cuerda 2, traste 5. Y aquí lo único que le tienen que agregar es un slide. Y luego primero la de abajo, slide a la cuerda 4. ¿Cierto? Eso es. Luego de aquí, en el puente, le agregan un overdrive, otra vez, y hacen un sí. Luego un res sostenido. Y terminan en un sol sostenido. Y luego un mi. Y se queda ahí. Eso es lo que hace en el puente. Después vuelve a ir al intro, que ya sabemos el intro. Luego se queda en el coro, la batería, solo la batería. Y luego cuando dice, Cristo te alabaré. En esa parte, son los mismos acordes. Solo que hacemos los acentos. Hacemos. O sea, ahí obviamente yo les dejo el cover, porque prácticamente lo mismo, solo que cambian los acentos. ¿Sí? Eso es. Y vamos a la última parte que hace el intro. Y después del intro, hace ya, llámoslo así como el final, ¿cierto? Que cambia de métrica. Hace lo siguiente. ¿Cierto? Es súper sencillo. Es en la cuerda número 2, traste 12. Y hacemos esto, cuerda 12, cuerda 2, traste 12. Luego la misma cuerda 2, traste 11. Y cuerda 3, traste 11. Entonces sería... ¿Cierto? Tira. Ese es el ritmo. Y luego con el meñique, cuerda 2, traste 14. ¿Cierto? Cuerda 2, traste 14, 12 y 11. Y luego hacemos el traste 16. Traste 11. Y al 12 y empezamos. Esta parte es de mucha práctica. Lo que pueden hacer es enlentarla en el cover y la ponen más lento y la empiezan a practicar. Y eso sería toda esta canción glorioso en la guitarra eléctrica. Listo, amigos. Muchas gracias por ver este video. Espero les haya servido, les haya gustado. No olviden comentar, darle like. Suscribirse a este canal, obviamente. Y darle click a la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Amigos, recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao. No olvides suscribirte a este canal para más videos. Gracias. Chao. 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 Chao.